¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos por primera vez a un video ya super editado de su servidor Jaxxer, hablando de... Y pues precisamente el día de hoy vamos a estar hablando de un regalito o varios regalitos que me enviaron mis queridos amigos de Rossu Caps, que les voy a poner justamente la liga en esta parte para que conozcan un poquito de su maravilloso trabajo. Pero bueno, vamos antes con la introducción de el video. Como metido es deuda, estamos aquí de regreso y les voy a platicar antes un poquito acerca de qué es Rossu Caps. Rossu Caps es una compañía de Ismael Rossu Caps, que básicamente se dedica al diseño, al diseño único y exclusivo de gorras. Gorras personalizables que tienen tu nombre, tu marca, tu logotipo, como tú las quieras, en el color que tú quieras, como tú la quieras, en el material que tú quieras. Y justamente te la mandan así como la pueden ver. Está padrísima, padrísima. Es única, no van a encontrar ningún otro tipo de gorras en el mundo. ¿Por qué? Porque solamente hay una para ti. ¿Y qué creen? Tengo justamente aquí una caja mágica que me enviaron mis amigos desde Nuevo León, Monterrey, Monterrey, Nuevo León. Y también, también viene aquí una gorra, me imagino, una gorra exclusivamente para uno de los ganadores de mis redes sociales en Twitter y de YouNow, que justamente se llama César Hacha. César Hacha, muchas felicidades por llevarte esta padrísima gorra, que en unos momentos vamos a ver cómo es, cómo viene en esta caja y qué otros regalitos nos enviaron mis queridos amigos de Rossu Caps. Entonces, vamos a proceder con el unboxing, el unboxing, que justamente ese es el propósito de este video que estoy haciendo el día de hoy aquí en mi canal de YouTube. La cajita viene, pues, de bastantes medidas, justamente lo podemos ver ahí. Viene de 35 por 35 por 17 y pesa un kilo con 49. Que, bueno, yo les puedo decir que no se siente mucho a la primera vista, no se siente mucho el peso, que sea un kilo con 47 gramos. Podemos ver qué dice mi nombre, justamente mi nombre personalizable aquí, que dice Jaxer, justamente aquí. Y dice frágil. ¿Por qué será? Ahora, vamos a ver en este momento qué incluye. Voy a mover un poco la cámara para que puedan apreciar ustedes el contenido de esta caja, ¿va? Vamos a abrirlo de la manera más fácil. La manera más fácil para abrir un paquete de estos, ¿cómo es? Pues con unas tijeras. Pero, ¿qué creen? No tengo unas tijeras, así que lo voy a hacer con una llave. Una llave con punta. Así que, acompáñenme en este momento a proceder con el unboxing. Siempre es muy divertido, muy divertido abrir una caja. Y más cuando te envían regalos, ¿no? Todos los regalos que te dan a veces en Navidad, en tu cumpleaños. Eso te da mucha emoción, ¿no? Quitar el papel, quitar las etiquetas, romper todo lo que tiene. Y, pues, creo que me va a demorar un poquito abrir esto, en lo que logro quitar todo el pegamento, toda la tira de pegamento. Vamos ahora a girarla hacia esta parte. Como les venía diciendo, me lo enviaron mis amigos de Rosu Caps, que son unas gorras personalizables que pueden encontrar en sus redes sociales y se las envían a cualquier parte del mundo. Son únicas y exclusivas, ¿va? Yo creo que con esto basta. Yo creo que ya con esto vamos a lograr abrir un poquito esto, como lo pueden ver, ¿va? Entonces, abrimos. Viene de una forma muy extraña esta caja. Creo que es justamente así. Como que son dos cajas en una. Y, ¿qué creen? Viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once padrísimas gorras que vamos a ir viendo una por una. Y, pues, vamos a ver qué maravillas viene aquí en este unboxing que el día de hoy tengo aquí. Va, vamos a empezar. Muy bien, vean cuántas gorras tenemos aquí. También hay algunas gorras para mi mejor amigo que se llama Eduardo Toji. Eduardo Toji, que es un cantante actor que ahorita está próximamente a estrenar una obra. Vayan a verlo, no se lo pueden perder justamente en este año 2016. Y vamos a ver qué maravillas tenemos aquí. Tenemos primero, ta-ta-ta-tan, esta gorra. Que no sé de qué personaje es. Me parece que es un superhéroe. Ustedes deberán de saber muy bien qué personaje es. Podemos ver y comprobar que son originales de Rosu Caps. Luego tenemos... Otra, ta-ta-ta-ta, que dice Toji. Justamente de Eduardo Toji. Que aquí van a estar escuchando un poquito de alguna de sus canciones. No se lo pueden perder en todos sus shows, que ahorita va a estar por toda la República Mexicana. Con su sencillo Dame. Dame, deja que tu voz me mate, como dice la letra. Y pues próximamente te van a llegar, hermano. Bueno, ¿qué tal esta de Superman? Me puedo quitar esta que ya la tenía. Y me puedo poner esta de Superman. ¿Qué tal? Está padrísima, ¿no? Y justamente como les venía diciendo, son únicas. No hay muchas. Por ejemplo, de estas debe de haber un número limitado. Pero de las que son personalizables, justamente como estas, son únicas. No hay otras. Es única, exclusivamente una. Vaya la redundancia. Ta-ta-ta-tan. Esta es para el rey o la reina. Que en este caso es el rey César Hacha. Que ganó con la promoción de Rosu Caps. Y que viene justamente con el hashtag de la campaña que hicimos. No sé si la recuerden en mis redes sociales. Hashtag Rosu Caps con Jaxer. César Hacha, esta gorra, padrísima gorra, es para ti. Que próximamente te va a llegar hasta la puerta de tu casa. Luego me mandaron también otra padrísima. Que es... Vaya, en color rojo. Con el corazoncito de El Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Padrísima, ¿no? Y justamente tuve la oportunidad de formar parte de este homenaje. Que se le hizo a Chespirito. A Roberto Gómez Bolaños. Hace un par de años. En el Auditorio Nacional. Tuve la oportunidad de poder estar en el Estadio Azteca. Junto con estos personajes de fútbol. Junto con los de la América. Fue una experiencia bastante padre. Que nunca me voy a arrepentir de haber vivido. Y poderme dar el lujo de poder decir que yo representé a algunos de los personajes más representativos de este gran artista de nuestro territorio mexicano. Se necesita actualmente mucho amor, mucha paz, mucha entrega, mucha buena vibra para que la vida siga. Porque actualmente el mundo es una tragedia. Desafortunadamente hay muchos incidentes que van pasando día a día. Y pues, qué mejor que recordar de dónde venimos con un poco de esperanza, ¿no? Siempre la esperanza. La esperanza, como lo dice esta gorra Hope. Es bueno, ¿no? Siempre. Siempre sean humildes. Siempre sean sencillos. Siempre den lo mejor de ustedes mismos. Porque la vida es una. Y nunca sabes cuándo te puede caer un piano encima y ahí acabe tu vida, ¿no? Y ya, una vez que sepas qué es la esperanza Hope. Es bueno también vivir un poco de cool. Hay que ser cool. Hay que ser frescos. Hay que vivir la onda día a día. Estoy pensando muy seriamente en mandarles una a alguno de ustedes que me esté viendo aquí en mi canal de YouTube. Pero voy a andar pensando de qué manera se van a llevar una de estas padrísimas gorras hasta la puerta de su casa también. Claro que sí, porque una no es suficiente. Así que quiero que uno de ustedes más se lleve una gorra de todas estas que están viendo hasta la puerta de su casa. Tengo esta otra que dice Hugs. Abrazos. Muchos abrazos para todos ustedes. Muchas gracias por estarme acompañando. O, ¿por qué no? Otra con mi nombre. Mi nombre que esta, como les venía diciendo, es personalizable también. Y esta dice Jaxer. Se pueden ajustar al tamaño que tú quieras. Justamente en la parte de atrás vienen como unos ganchitos que tú los abres. Y ya la ajustas al tamaño de tu cabeza. En este caso, como yo tengo una pequeña cabeza, un pequeño cráneo, pues la ajusto a esta medida para que automáticamente ya me quede perfecta la gorra, ¿ven? Y ya no se ve grande. Ya se ve bien. Se ve a mi medida. Y vamos con la última. Vamos con la última que dice Love. Que dice Amor. Así que, ¿qué creen amigos? Muchas gracias por haberme acompañado en este unboxing que les tuve preparados a todos ustedes. De verdad, muchas, muchas gracias. Y nos vemos la semana que entra.